Atención Santo Domingo Este, PNDistas de Corazón, ven este domingo 17 de noviembre, desde las 2 de la tarde, vamos a unirnos a la caravana del triunfo con Luis Alberto. Punto de partida, carretera bella, esquina calle central, residencial Lucerda, ya lo saben, venga gente, venga pueblo de Santo Domingo Este. Demuestro tu simpatía para catapultar la victoria arrolladora de Luis Alberto, alcalde Santo Domingo Este, por el bienestar de todos, partido de la liberación dominicana.